Estamos en el claustro gótico de la Catedral de Oviedo, en el norte de España. Muy cerca de acá, un poco más arriba, está la famosa Cámara Santa, que es uno de los relicarios más impresionantes, no solamente de España, sino que de toda Europa. Allí están contenidos un conjunto de reliquias muy impresionantes, todas relativas, o casi todas relativas a la vida de Jesús, pedazos de la cruz, algunas de las espinas de su corona, y que hicieron de Oviedo un gran punto de peregrinaje en la época medieval. Aquí también residía la corte de los primeros reyes asturianos, y esto hizo que Oviedo se convertiera también en una capital política. Muy cerca de acá, en Covadonga, se dice que se inicia la reconquista con la famosa batalla de Covadonga, liderada por el primer rey de Asturias, Pelayo.